Música Lucas capítulo 12 versículo 54 al 59 Dice la palabra de Dios Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube se levanta en occidente Ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede Y cuando sopla viento del sur Dicen que hará calor y así sucede Hipócritas Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado Trata de llegar a un acuerdo con él en el camino No sea que el adversario te lleve ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y éste te ponga en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo Jesús nos hace una exhortación muy fuerte Pero que tiene un gran fundamento Y es que muchas veces Tenemos una gran capacidad, sagacidad Tenemos una gran brillantez y nitidez Para darnos cuenta de las situaciones que acontecen en nuestra vida Y sin embargo no tenemos esa misma experiencia Para las cosas espirituales Podemos estar muy al tanto de la política, de la economía, de lo que acontece en el mundo Pero esa misma nitidez, ese mismo criterio, esa misma experticia que podemos tener en el mundo Nosotros lo tenemos para las cosas espirituales Para los signos de Dios Somos capaces de preocuparnos por la moneda, por el dólar, la subida, las políticas No somos capaces de ver si nuestro corazón está en comunión con la voluntad de Dios Somos capaces de, por ejemplo, planificar y hacer grandes proyectos Pero no somos capaces de ver nuestro proyecto de vida personal El sentido profundo de nuestra vida Queremos tener dinero, poder, fama, reconocimiento Y somos muy capaces en esos caminos Pero descuidamos nuestra vida espiritual Descuidamos nuestra relación con Dios Jesús hoy día nos hace esa exhortación Ustedes son capaces de ver muchas cosas en el mundo Pero no tienen su mirada puesta en Dios Que es lo más importante Recordar esa frase contundente de Jesús ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Entonces, ¿de qué vale acumular grandes logros académicos, políticos, sociales? Si es que en el fondo todo eso no sirve para amar al prójimo Para crear desarrollo, bien común, solidaridad Para crear justicia social Y esto que les estoy diciendo es la doctrina social de la iglesia Es lo que enseñaron los papas Es lo que el magisterio de la iglesia nos enseña Esto no es ninguna idea política Bastaría recoger los documentos desde León XIII Y antes también, obviamente Pero los papas se han manifestado Acerca del bien común, de la justicia social De la solidaridad De ese gran compromiso que tenemos Somos capaces de ver el mundo como funciona Pero no somos capaces de ver la voluntad de Dios actuando Y finalmente Jesús dice en el Evangelio Que tendríamos que saber concordar Ponernos de acuerdo Que si tuviéramos alguna debilidad Si tuviéramos alguna situación con alguien Pues tenemos que resolverlo Porque no hay forma de sostener la obra de Dios O una sociedad donde hay enfrentamiento Donde no hay comunión Donde no hay trabajo Donde no hay esfuerzo de crear puentes De extender el corazón Si realmente somos gente de fe Si realmente amamos a Dios Entonces amamos al prójimo Amamos a los demás Incluso amamos a los enemigos Gran lección de Jesús para cada uno de nosotros Y confiamos en Dios Él siempre nos da esa palabra Que nos trae libertad Si Él nos confronta hoy Es porque realmente tenemos que esforzarnos Por encontrar la voluntad del Señor Amén 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 Amén